Ahora del otro lado, Victoria Pereira. Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, Pasión? Bien, ¿de dónde sos? De General Rodríguez. ¿Con quién viniste? ¿Con quién estás? Con mi yerno, mi hija y mi vecina. Ah, muy bien. La vecina también, ¿por qué? Porque es muy amiga mía, sí. Te da aliento, te alienta que te animes. Sí, me da aliento, sí. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Eh, Paisaje de Gilda. Muy bien, te esperamos, venite al escenario. Paisaje de Gilda, un temazo, un temazo, un clásico que siempre tratamos de que no imiten. Es un tema que han encantado muchísimos cantantes. Gilda lo popularizó y ahora lo vamos a escuchar desde tu voz. Bienvenida. Qué linda viniste. Gracias, gracias. Qué lindanera. Gracias. Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? Más o menos, un poquito con carnet. ¡Más o menos! Tenés un aire a la Zipolitakis, ¿viste? No, pero en serio, porque Victoria Zipolitakis. Sí, me dicen Vicky Zipolitakis. Sí, sí, sí. Le dicen así. Pero sí, estás igual. Igualita, igualita. Porque soy un poco... Esperemos que vos tengas talento. Ojalá. Dios quiera que les guste. Bueno, dale, te escuchamos. Yo soy Gilda. El vivo. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Y un futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás perderme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú, tú me das amor. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Es un buen recurso el na-na-na-na-na. Na-na-na, empezamos a tirar fruta. ¿No viene la letra? Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. No entoná, no te sabés la letra. Parece que estás en pedo. Pero tómate el palo. Quiero dejarle. Ahora tomártelo. Lo bueno es que es alegre. Es alegre, Victoria. Y bueno, mi tía también es alegre, pero no por eso. ¿Eh? Claro. Pero se afogia. Tú, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Tiene actitud la chica. Tiene actitud. Tiene actitud. Le pone ganas. Y vos decís que con actitud alcanza para cantar. Es un buen punto de partida. Además, no es necesario cantar bien o mal. Simplemente lo importante es llegar bien al pulpo. Lo que pasa es que viniendo de vos ese comentario, Popo, la verdad que, claro, hay que tomarlo muy en cuenta. Tenés razón. Exactamente. La actitud. La actitud. Bueno, te doy el azul para darte fuerza para no marcharte. Ay, bueno. Gracias. Gracias. Siga adelante siempre. Ay, sí. Siga tus sueños. Gracias. Gracias. Gracias.